La Concejalía de Comercio y Consumo del Ayuntamiento Arandino ha planteado, previa consulta con técnicos y más concejalías, la puesta en marcha de una campaña de concienciación del uso responsable del coche. Una actividad motivada por las obras en las que se ha visto inmersa la capital ribereña y que tantas polémicas han suscitado entre colectivos, como los hosteleros y comerciantes, que demandan más plazas de aparcamiento y mejoras en los lugares de carga y descarga. Noemí de la Cruz, responsable de esta sección municipal, comprende sus reivindicaciones, pero pide paciencia hasta que finalicen las obras que ha movido a promover esta concienciación por dejar el coche en el garaje. Yo creo que también desde nuestra concejalía, y yo siempre he estado de acuerdo con ello, es en la concienciación ciudadana. Yo creo que tenemos que hacer una campaña de concienciación ciudadana de no utilizar el coche para todo. Desde luego que faltan plazas de aparcamiento, siempre, en cualquier ciudad. Primero nos tenemos que concienciar, como en otras ciudades, de que el centro no se puede aparcar. O sea, no se debe de aparcar. Organizar la carga y la descarga, y luego concienciarse de que desde Santa Catalina, desde el polígono, para tomar un vino no se baje el coche. De la única manera que nos vamos a concienciar es cuando pongan el parking ya hay que pagar tres euros para meter el coche. Noemi de la Cruz hacía estas declaraciones durante la inauguración de la exposición de los 367 trabajos de los escolares de los centros educativos arandinos la pasada mañana en la Casa de la Cultura. Una de las actividades que llegan con más participación e ilusión a la Concejalía de Comercio y Consumo, en la que el Colegio Veracruz se ha llevado el oro en alumnos participantes, seguida de Dominica, Santa María, Claret, Veracruz y el Instituto Vela Zanetti. Compra con responsabilidad, tus derechos en los cambios y devoluciones es el lema escogido este 2010, en el que de la Cruz destacaba la calidad de los dibujos presentados al concurso. A parte de la participación, este año es el año que yo he notado que más ha llegado la información que queríamos dar a los niños, que más se está reflejando. A lo mejor, claro, los temas hay veces que son un poco complicados de explicar a los niños y luego de reflejarlos en un dibujo, pero no para los niños, incluso para nosotros. Y este año lo del cambio y las devoluciones y el estar informados antes de comprar, los niños lo han entendido muy bien y lo han plasmado en los dibujos, que hay algunos que son verdadoras obras de arte y que se nota que en los dibujos que les ha quedado claro el mensaje que queremos transmitir desde la Concejalía. Aún está pendiente la reunión del jurado para fallar los premios consistentes en trofeos inmaterial deportivo y escolar, que se entregarán el próximo 28 de abril en el Salón de Plenos. Por otro lado, aún están por cerrar las fechas concretas de las charlas sobre derechos del consumidor que se van a desarrollar en el mes de mayo en las asociaciones de vecinos de los diferentes barrios con los temas escogidos por cada agrupación.